Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor A mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me viste tú, te marchaste hoy Me marchó, yo se perdí Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Si vieras cuánto duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver mal Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me viste tú, te marchaste hoy Me marchó, yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Me parezca, yo se perdí Gracias.